¡Jajonte, bienvenido! El medio... ¡Eres del puente! Cinco segundos Se la hizo ahí ¿Cómo cree que siempre va para la cantidad? ¡Ay, pero rey! ¿Qué es lo que le pasa a Clex? ¡Dáñale! 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 ¡Y esa baja! ¡Ay, me muevo para la cantidad de montaña! ¡Rex, otra vez! ¡Rex, de nuevo! ¡Dájalo jugar, Rex! ¡Dájalo jugar! ¡Aceman! Pero en 35 segundos ya... ¡Tres goles! ¡Muy bien! ¡Dáñale! ¡Ay, qué hasido! ¡Muy bien! ¡Va y el del podio me despegue! ¡Lo he visto! ¡Muy bien! ¡Viva la heredas! 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 ¡Suscríbete al canal! Y acampo Acampo la gente ¿Una flotada de todo a mi también? Yo ojo y todo No sé ¿Por qué pude y se te voy a flotar? ¿Por qué pude y se te voy a flotar? ¡Vamos! ¡Mira, vamos lá! ¡Ay, hombre! Teníamos operanzas en entregolpes ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¡Qué delante de la vida! ¡Vale! 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 ¡Eso es que me gestión también tiene los pititos aquí! Es que a veces activo los pitititos Para coger la bola no puede ¿Vale? Muy rara... Si la cojo ya se saca la banda ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Vale! ¡No! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente que encontró para nada! ¡Uy! ¡Eso! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Eso! la están remontando caray salva a la épica digna de repetición que está salvada ¡Métete! ¡Mielquina pero qué chica! ¿Qué es lo que hizo? ¡No le di un puetazo! ¡Justamente se le acaban los pintores! Solamente necesitamos 4 segundos ¡Ya! ¡No le di un puetazo! ¡No le di un puetazo! ¡No le di un puetazo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero no te quedes ahí parado! ¡Yaña! ¡Ya me dañan el carro! ¡No! ¡Nooo! ¡Pero ¡¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Boomen! ¡Ay, el boom! ¡Casi la pez! ¡Chanfle! ¡Qué patales! ¡Qué patales! ¡Ahí me quedo! ¡Espera que es franca! ¡Ay, el señor! ¡Vamos por ahí! No, la metí yo. Pero que es lo que toma esa. Había un tipo que iba a decir que es para la portería y le cambié. Cambié con él. No, pero no, pero le dio muchísimo.